Vamos a por agua. No, pica este. Ah, mira. ¡Ah! ¡Échame el agua! ¡No tengo! Bueno, José, ¿qué? Vamos a ver tu mundo. A ver cómo va, ¿no? Vamos. Empezando por el tejado de una casa. ¿Qué te parece? Yo ya estoy viendo mi trozo de cama ahí abajo. Eso que la he hecho pensando en ti. ¿Tú verás? Mira, te abro la puerta y tú a ver. Escucho, escucho, qué trampilla. Es que ahí no puedes poner escalera. Sí, iba a ponerla, pero no sé. No me deja. Se quedaba muy... Ah, el trozo ese. No, no se puede. Vale. Es por la trampilla. Mira que sea escalera grande. Este es el dormitorio. Está guapo. ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Madre mía! Mira lo que he hecho, tío. Pobre mía. Espera. Poco menos más que no esperaba. Si no, ya guardar, cargar, venga. Pobre mía. Ahí va a cerrar la... Ya está. Porque ahí va a cerrar la trampilla y le he dado. Ya está. Vamos a ver que dice que José está a punto de coger Ossidiana para... A ver cómo se nos va. Aquí hay en la cubo, ¿no? O sea, lo... Mira el agua. Mira el agua bajando el flotón. Bueno. Bueno. Anfitrión guarda. ¿Tú estás en la sauna? Sí, lo he hecho, para tener agua. Ahí. Y... Vaya corriente. ¿Tienes tú un puñazo de corriente? Sí. Tú fíjate. Dos litros de agua que parece un río. Está muy guapo. Aquí tienes todo, ¿no? Vale. ¿Cómo se...? Tiene un puñazo de caña de azúcar. ¿Es que tiene huerto y todo eso? Sí. Claro, sí. Diamante. Vaya de edad. Voy a coger... ¿No dices que vamos y luego a la mina? Sí. Voy a coger una de tierra. Lo mejor comida para vos. Si acaso... Comida recogida. Me antes... Yo tengo. Mira esa espada que se me... No, aquí hay. La antorcha de piedra roja para que vale. Para dar la carga eléctrica, me parece. ¿La mina que es esta que tiene aquí al lado de la casa? No, esa no vale mucho. Lo hice a la entrada, pero no vale mucho. Por aquí. ¡Eh! ¡Arquero! Entra el tuyo. ¿Tiene espada? Sí. Pilla de tuyo. Por aquí está el huerto. Voy. ¿Pero aquí para acá? Sí. Madre mía. ¿Cómo tiene esto montado? Madre mía. Me mataba ahí. ¿Qué es el tobillo? He bajado saltando. Caña. Pero esto de aquí de la izquierda queda el trigo. Trigo. Está para recogerlo ya todo. Ahí. Qué miedo. ¿Y esto que tiene aquí? Melón. Encontré la semilla por casualidad. Lo que... Lo otro que tienes plantado también son... Melón. Sí. Es todo lo mismo. Pille... No sé cuantas. Cinco o seis. Y... ¿Y el árbol? ¿Cuál? ¿El árbol de aquí? Ah, ese lo puse yo. Es de... De ese de la cel. Ah. Lo puse ahí por... Por ponerlo. Recogiendo trigo. Y aquí la caña de azúcar. La caña de azúcar tiene un puñado. Y aquí hay que para meter animales más adelante. Sí, pero... No sé si meter gallina. No sé. Tocaré. Ya está. Lo tiene muy bien. Ah. Ya he sembrado. Madre mía, si conforme cojo una cosa... Va creciendo otra. Esto... Lo del trigo también tenemos que ponerlo. En nuestro... En el mundo este de YouTube. Madre mía, como crece el trigo. Un momento. El melón se tarda más. Pero no sé el melón. Si lo... Si le doy así lo recogeré. Sí. Esa es la rodaja. Ocho rodajas de... De melón. Pero no me ha dado semillas. Bueno. Ya he ponido tela escalera. En eso que me has dicho. Allí del palo ese. Sí, la mina. Es allí. Para allá. Yo voy a dejar el melón en caza. Pues si acaso lo pierdo en la mina. Puff, puf, puf, puf. A ver como lo hacemos. Hay que hacer una abertura. Directamente así no la dejamos de tontería. Yo tengo cinco. No, seis perlas de esto. De los lenders mal. Como si yo. No. Yo desactaba. En mi mundo no tengo ninguna. En el mundo de YouTube no sé si tenemos alguna. No me acuerdo si me matamos a algún. Si al principio no sabíamos ni cómo pasaban los días. Que se podía dormir. Y ir. Ya por ahí si ya no. ¿Estás haciendo eso ya? Sí, estoy haciendo las escaleras. Queda poco ya. Ya está. Ya puedo bajar directo. Así por lo menos ya tardan menos. Así bajo directo. No, pero no es difícil. Y además por los caminos puede ir parando. Aquí por ejemplo paro y cojo hierro. Hay que poner poniendo paradillas por si a lo mejor el mando se te queda pillado o algo. Para que no subas del tirón. Ese era hierro que no he podido coger antes cuando he bajado. Bueno, vamos a ver si coge aquí José Occidiano. ¿Ayer no las cubo de agua? Sí. Aquí también podríamos poner unas caleritas. Me he matado al arquero de ese momento. Hola. Hola de mí. Ya está. Me he matado. Otro. Y a ver si no me he matado al tonto. A ver, es que pongo aquí un poquito de piedra. ¿Se ha bajado? Sí. ¡Ay! ¡Qué pincha de blanco! Me voy a ir poniendo antorchas por donde vamos a irnos del camino. Yo he puesto... Antes cuando hemos pasado. La escalera oculta. Vamos a poner aquí esta. Para luego no estaba para ahora buscando. El otro día encontré oro en una mina. Que no... No sé. Ya saliendo digo, bueno, ya aquí no voy a encontrar nada más. Y voy saliendo de la mina, encontro oro, diamante... Y el resto. Pero ya saliendo. La da es tuya. ¿Qué? ¿Te ha quitado mucho? Medio vida. Uf. Come. ¿Dónde vas, chupiwini? Es por aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Vamos a ver. Primero vamos hacia el agua, ¿no? Sí. Pero yo creo que habría que echarla de... Ahí se ha creado uno. Mira, ahí se ha creado ahí. Lo malo es que debajo de este bloque hay otro. Entonces, cada bloque que rompamos... ¿No tenías tú uno? Ponlo aquí. En este de aquí. Bueno, espérate, cojo yo este. Si ya se va a crear aquí el agua permanente. Espera, no te muevas que estoy picando. Me va a la caillo. No va. A ver. Ahora sí me ha caído para mí, pero es que a veces es que cae para abajo. No sé, tío. Mira, ¿ves? ¿Puedo echar el cubo aquí yo? Mira, si ya te lo estoy quitando toda la lava aquí. Mira, la que he creado yo lava. Ahí aquí, mira. He hecho el agua ahí. Sí, échalo. No, no me dejo. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Pero no sé si... Ya está, ya tiene. Ya tiene. Aquí debajo, abajo no creo que haya. Si hay por nada, porque no es que cojo de aquí y de hecho. Sí, que hay ese. ¿Se oye, fue un minuto? Sí. ¿Dónde has cogido el agua? De los orecillos, tiene tres estanques aquí ya. No, o no los ves tú. No. Pues aquí hay agua. No, ya no. No, a mí no me sale. Nada, pica. ¿Tú aquí? Sí, lo malo es eso, que voy a cogerlo justo y se rompe. Se deshace en la lava. Ahora sí me ha dado tiempo. Sí, ahora sí. Madre mía, eso es que es pico de diamante. Eso es lo malo, macho. Es que a mí aquí sí me sale que hay agua. Arriba también me sale que hay agua. ¡Hostia! ¿Te has caído? Sí, me va a matar. Madre mía. Espérate, vente pa' acá, vente pa' acá. Hay agua. ¡Ay, que me he quemado yo también! No. Agua. ¿Has visto cómo había agua? Madre mía. Tres corazones me quedan. ¡Uf! Me mataba. Es que me ha asomado antes y he visto un poquillo de agua. Digo, madre mía, voy a picar. O está lagado o lo tengo tan lagado, porque antes yo veía agua y tú no. Así que tengo que reiniciar el rute, pero lo tengo esto lagadísimo. Coño, he quitado el agua antes. Claro, si he quitado un cubo ya, se quita antes. Espérate, entonces, voy a picar y voy a intentar que ocupe el agua todo lo que... Claro, voy a picar del al lado. Si yo lo que quiero es que se cree una capa de auxiliana, que debajo no haya... Madre, estoy picándolo con el de hierro. Qué tonto. Este sí me ha caído a mí, pero claro, espérate, voy a intentar abrirlo todo. Ese no. Ese no. Ese lo tienes fácil. Ese no creo que debajo haya de lado. Yo creo que no hay, pero vamos a ver. O sí, sí puede caer. Está de una hora, madre mía. Si no había lava, pero me ha caído a mí. Es que si he hecho el cubo aquí, por ejemplo, en este, no va a caer. Solo cae en ese. Quiero que caigan todos. Pero se puede crear una piscinilla. Este también me ha caído a mí. ¿Cuánto? Ese va a caer, ese va a caer a la lava. Espera. Lo llevo... Espérate, espérate. A ver, tírale. Este va a caer a mí. O a ti. O a la lava. Cuidado que ahí te cae, eh. Ah. Espera, te voy a tirar el cubo ya. Hostia, te he tirado el cubo y no se ha negado. ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Me he quedado sin lado? Ya, sí me ha pasado a mí antes. Joder. Pues... Salimos a por agua. No, pica este. Ah, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Échame el agua! ¡No tengo! ¡Madre mía! Ahora sí que me tienes que atraer agua porque está inaccesible. ¡Échame el agua, échame el agua! ¡Sí lo llevo!